¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos. Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucifico del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. No, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos. El gusto nos enteró por la mirada y del amor un gran derroche hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando buscando obscuridad como los gatos. Nosotros queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbo. Nos estorbo la ropa dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con que lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, por qué se nos da lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Casi todos sabemos querer. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende vivir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir. Y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor es el cielo y la luz. El amor es total, plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la paz, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Pero pocos sabemos amar.